Hola, mi nombre es Bela y hoy les voy a enseñar a hacer un moño trenzado. Vamos a recoger la melena con una coleta sobre la coronilla. Si tenemos flequillo como en este caso, lo podemos dejar por fuera la cantidad que queramos. Antes de realizar la coleta, vamos a dejar una sección del flequillo hasta la coleta fuera de ella. Bueno, vamos a empezar a realizar la trenza cogiendo los tres primeros cabos del mechón que hemos dejado fuera de la coleta. Y luego el mechón que viene hacia la coleta lo unimos con el pelo. De esta forma también unimos el mechón que queda hacia el flequillo con el cabello de aquí. Tenemos que ir repartiendo el cabello de la coleta para que nos quede uniforme luego todo el moño. ¡Gracias! 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 En el momento en que terminemos de coger los cabos por fuera del flequillo, vamos a continuar haciendo la trenza normalmente, pero siempre continuamos cogiendo los mechones de la coleta. Continuamos trenzando. Haciendo todo alrededor de la coleta, hasta llegar a donde hemos empezado. Cuando ya hemos recogido todo el cabello de la coleta, lo que hacemos es, en el largo, continuar la trenza. Tenemos dos opciones ahora para terminar el peinado. Si lo queremos más ajustado, podemos pasar la trenza por delante y luego la recogemos con una horquilla por detrás. Y si no, también lo que podemos hacer es ir metiendo de a poquito la trenza por dentro. Y por último, le ponemos una horquilla para que no se nos mueva. Y ya tenemos terminado el moño trenzado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!